La futbolista yucateca Teresa Guadalupe Warbis Aguilar, cinco veces ganadora del mérito deportivo y dos del Premio Estatal del Deporte, unirá esfuerzos con el Instituto del Deporte para que mujeres, niñas y jóvenes puedan integrarse a una escuela de balompié femenil que planea iniciar. Lupita fue invitada en el programa Charlas Deportivas del IDEI, que se transmite los viernes por la página de Facebook de La Dependencia, con la participación de su director Carlos Sáenz Castillo, y aseguró que trabaja fuertemente para materializar ese proyecto, el cual servirá para apoyar a que un mayor número de mujeres locales se acerque a la actividad física de su preferencia. Recordó que le costó mucho trabajo destacar en el deporte porque comenzó jugando béisbol en la Liga Yucatán, donde era la única niña en el equipo de varones y la primera que jugaba de esa manera, pero posteriormente se fue al fútbol y es ahí donde pudo destacar e incluso propició que surgiera la primera liga femenil en el Instituto Universitario Patria, misma que todavía funciona. Lupita fue llamada a formar parte de la selección nacional mexicana e incluso participó en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2000. Posteriormente estuvo en el torneo preolímpico del 2007, pero el país no calificó. Actualmente juega como profesional en la Liga Femenil MX con el Club Puebla y estudió su carrera de arquitectura en el Campus Poblano del Tecnológico de Monterrey.